Hay una serie de accidentes involuntarios que suelen ocurrir cuando está uno en una mesa, en la propia casa incluso, pero particularmente cuando está uno en una casa ajena o en un restaurante. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, muchas veces nos ha ocurrido y estoy seguro que a todos nos ha ocurrido alguna vez que nos salpicamos con la comida, es decir, con un poco de sopa o con la salsa o al cortar la carne picamos demasiado y nos salpicamos y nos cae una mancha. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? La verdad es que es una pena, pero si ya ocurrió, ya ocurrió y es un accidente y no lo hicimos de manera deliberada. Yo creo que una de las fórmulas es, primero pues, excusarse, levantarse de la mesa y pasar al baño. Primero hay que llevar una servilleta o tomar allá una servilleta, pero no de papel, sino de tela, y con un poco de agua y un poco de jabón frotar la mancha para que no se impregne. La otra fórmula, si es que es de grasa, es después de quitar la mancha con agua y jabón, ponerle sal, ponerle un montoncito de sal para que la sal absorba tanto la grasa como la humedad que quedó. Sin embargo, la mancha no va a desaparecer y, bueno, pues tendrá usted que terminar la comida con su mancha en la ropa. Pero no se preocupe, a todos nos ha pasado. No es algo de lo que debamos avergostarnos porque no es algo que demuestre que somos torpes o que somos incapaces de saber usar los cubiertos en la mesa para evitar que nos salpique. Una salpicada de salsa o de consomé o de caldo, pues es involuntaria, es un accidente y es sin querer. Eso pasa, no con frecuencia, pero suele suceder y estoy seguro que, como lo dije al principio, no se ha sucedido a todos. No se preocupe, no le dé pena, levántese de la mesa, pase al baño, trate de limpiar la mancha lo más pronto posible para que no se le impregne la ropa y póngale un poco de sal para que se absorba tanto la humedad como la grasa. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca de qué hacer cuando nos salpicamos con comida en la mesa y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón que dice únete, púlselo por favor para que se una a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por su atención.